les voy a enseñar el cuarto si se dan cuenta más adelante en la parte del vídeo es muy pequeño donde yo vivo pero es muy acogedor y teniendo muy limpia el área de nosotros vivimos pues es muy agradable aquí tengo a un pequeño amigo durmiendo todas las noches se va y regresan las mañanas muy cansado ahí sigue durmiendo y así es como se ve ya acá ordenado luego me paso para esta área aquí también todo muy limpio y tengo un ventilador encendido porque hay demasiado calor pero demasiado calor no sé dónde sean ustedes o de dónde me ven yo sé que hay muchas personas que me ven de diferentes países yo soy de guatemala y aquí estamos en tiempo de verano y es excesivamente el calor si se dan cuenta mi espacio es muy pequeño pero lo tengo muy bien organizado aquí tengo la parte de la sala por acá va a seguir el recorrido y así es como se vea aquí muy limpio todo sigue la otra parte cita también es parte de donde yo atiendo a mis clientes citas como les digo es un espacio muy pequeño pero muy acogedor aquí es donde ocurre todo aquí se sientan mis clientas a esperar su turno y seguimos seguimos y aquí es donde ocurre la magia así es como tengo mi pequeño espacio yo siento que lo tengo un poco organizado tal vez no tenga muchas cosas porque definitivamente es bien pequeño pero me gusta tengo un espacio aquí exclusivo para las chicas aquí tengo todo mi material aquí tengo decorado de esta forma aquí tengo un montón de acrílicos y así es como se ve la parte de aquí se ve un poco oscuro porque estaba de día y luego nos pasamos para mi área de cocina aquí sólo tengo mi estufa y lo que ven ahí también por ahí anda la refri pero no se vio en el vídeo espero les guste adiós yo